A matar los besos A matar los besos Esa mirada, esta mirada Quinta pelea En esquina roja De San Diego Héctor Hernández De Tecate en esquina azul Tomás Chávez ¡Vamos Tommy! ¡Mátalo wey! ¡No! ¡Mátalo Tommy! ¡Mátalo Tommy! ¡Oye! Recuerda hacer wey cuando el pegue Así ¡Oye cuando el pegue! Te voy grabando baby ¡Oye! 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 ¡Vamos, Jordi! ¡Tuyo! ¡Tuyo, Tommy! ¡Toma, Tommy! ¡Ya vás, papá! ¡Ey, Tommy, pagué por más, güey! ¡Sí! ¡Ojalá de mi boleto por más! ¡El ganador de esta pelea! ¡Por su misión! ¡Tommy Chávez! ¡Uuuu! ¡Toma, Tommy! ¡Me voy a vender el video, Tommy! ¡Ay!